De la puerta del sol, de la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Las entes sin ti nada, las entes sin ti nada, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, mamita mía, nadie se marcha. Los bancos y las cajas, 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 las cajas ¡Suscríbete al canal! De la puerta del sol, de la puerta del sol, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha, las ventes indignadas, las ventes indignadas, las ventes indignadas, mamita mía, que el empleo hagan, que el empleo hagan, que el empleo hagan, que la puerta del sol.